Hola que tal mi querido familia bolivarista, día importante, juega nuestro equipo, así que vamos ya con la previa del partido del día de hoy. ¡Golazo! 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 Ha llegado el día, no es un partido cualquiera, es un partido especial. Cinco y cuarto de la tarde es la hora en la que se iniciará el encuentro, encuentro importante para ambos equipos ya que está en juego el poder seguir luchando por el torneo, toda vez que ayer independiente de su que perdió en su visita a Royal Paris. Nuestro equipo tuvo su último entrenamiento el día de ayer con el apoyo de la hinchada que se hizo presente en Tembraderani, donde Antonio Carlos Tago pudo trabajar con la plantilla salvo con el lesionado Roberto Carlos Fernández, quien trabajó de forma diferenciada. Como es costumbre del entrenador brasileño, no tenemos lista de convocados, por lo que no sabremos hasta que se haga oficial el onceno titular, si Roberto Carlos Fernández finalmente ocupa un sitio en el banquillo. Los que sí podrán ser tomados en cuenta y que sinceramente creo que puedan ser titulares son Leo el Tanque, Ramos y Kevin Salvatierra, toda vez que ambos ya se encuentran recuperados del todo de las molestias físicas que sufrían. Con todo esto vamos a pasar a delinear un posible enceno titular, aunque creo que ya todos podemos saber los jugadores que vayan desde el inicio. Como no, Rubén Cordano en portería, línea de tres en defensa con Jairo Quinteros, César Martins y Luis Elmatraca Gutiérrez, hasta aquí los de siempre. Dos hombres abiertos por las bandas, Diego Bejarano por la derecha y Kevin Salvatierra por la izquierda. Aquí podría entrar el Chavo Orellana también, sin embargo lo veo poco probable debido a la poca continuidad del jugador. Medio campo para el Leonel Justiniano, Erwin Saavedra y Alex Granel. El español deberá estar muy pendiente de cubrir las subidas de Kevin Salvatierra para evitar que los atacantes atirados puedan entrar por esa banda izquierda, mientras que más adelantados, el goleador del torneo Leo el Tanque, Ramos, acompañado de Víctor Ábrego. Se hablaba también de la posibilidad de que sea Bruno Miranda el que acompaña al argentino, sin embargo creo que Ábrego será titular, ya que si algo ha demostrado Miranda es que es un jugador que se le da muy bien salir durante la segunda mitad, ya que de los 7 goles que lleva en nuestro campeonato, 4 los ha marcado saliendo precisamente desde el banquillo. Los de Antonio Carlos Zago buscarán sumar su séptima victoria consecutiva ante un conjunto atigrado que llega a este compromiso sin bajas importantes pero con grandes problemas en el sector ofensivo, ya que apenas ha marcado 5 goles en sus últimos 6 encuentros, números completamente distintos a los nuestros, ya que en los mismos partidos llevamos marcados nada más y nada menos que 20 goles. Me espero un partido de ida y vuelta ya que a ninguno nos vale el empate, mucho menos la derrota, así que seguro que será un encuentro emocionante desde el minuto 1 como lo son todos los clásicos. Todo listo, todo preparado, recordemos que el hábito del encuentro será el oruleño Gary Vargas, acompañado por Eduard Saavedra y José Antelo. Y hasta aquí la previa del importante partido del día de hoy, recuerden que después del mismo estaremos con un amplio análisis, no olviden suscribirse, como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas, un fuerte abrazo mi querida familia celeste, vamos mi bolivar. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!